Erick Mauro, Falcón Grasso, 22 años de edad, 3 de octubre de 1996. La verdad es que un poco complicada porque yo era una persona muy cohibida de pocos amigos y en la actualidad me sorprendo que ahora yo soy muy sociable y ando en redes sociales y bueno llegué hasta estudiar comunicación social que era algo que de pequeño si me lo preguntaban yo no me veía como comunicador social. En mi adolescencia tuve la pérdida de mi abuelito que era alguien que yo quería mucho, mi abuelito por parte de mamá y un sinnúmero de problemas también familiares que yo pude haber pasado como peleas, discusiones entre familia que es algo que a uno le afecta para crecer y yo recién estaba incursionando en lo que es el arte, me apasionaba mi talento llamado Big Box, no tenía el apoyo de mi familia al principio, yo me dediqué a trabajar en la calle, en los buses y fue algo súper difícil tanto para mí y tanto para mi familia ya que ellos al principio no vieron bien esto pero poco a poco fueron mejorando las cosas, doy gracias a Dios que la vida me hizo madurar que la vida me hizo ver muchas cosas que uno no puede observar con el impulso que tiene cuando es niño, cuando es joven hay cosas que uno hace sin pensarlo y gracias a Dios las vivencias que tuve en la calle, las experiencias me hizo ver de una manera totalmente distinta a lo que veo ahora en la actualidad. Yo diría que el evento que pudo marcar mi vida fui yo, en el perder ese miedo, ese temor en redes sociales de poder decir yo quiero intentarlo, yo quiero dar a conocer mi talento, yo quiero que la gente conozca un poco más de Mauro Falcón y ahí salieron nuevas oportunidades, por ejemplo Ecuador tiene talento, actualmente lo que es la producción de Coavisa de Sharon la hechicera y eso podría decir que marcó mi vida, ese plus que yo mismo tuve para ser valiente y afrontar todo lo que yo quería. Quiero decirles que cada persona que tiene una visión, que tiene un sueño por cumplir jamás se rindan nunca se den por vencido porque créanme que el que persevera alcanza y si uno se rinde en el camino estás tirando toda la basura. Que me sorprendan, que me sorprendan con más oportunidades, con nuevas experiencias y yo solamente puedo decir que de la vida yo espero siempre lo que Dios quiera que esté en mi camino el arte, el talento, la música, la comunicación social, las peleas, las injusticias, me deprime quizás el maltrato, el maltrato hacia los animales sobre todo, soy muy sensible en ese sentido. Las personas apasionadas a un talento, sea el Big Box, sea la música, sea la danza, a cualquier rama del arte que sean disciplinados y que nunca se rindan. Que el que quiere llegar a algo debe intentarlo porque el que no arriesga no dana. Tres años aproximadamente, tres años y medio en el Big Box. No era algo que directamente lo practicaba porque cuando empecé con el Big Box yo lo conocía en redes sociales y me llamaba la atención un grupo en especial que se llamaba The Boca People, pero no lo practicaba. Después que salí del colegio tenía amistades que sí lo practicaban y de ahí yo quise hacerlo y dije, wow, se ve súper interesante, lo voy a intentar. Y como lo mencioné, disciplina, perseverancia, me tienen aquí. ¡Gracias!